¡Suscríbete al canal! La de Bibi Heroica y la de Ninja Urbana Esta vez no se nos va a ir la luz porque no necesitamos que se nos vaya la luz Es decir, ya tengo las 3 skins y voy a poder hacer el vídeo como yo he querido hacerle Que es con las 3 skins El vídeo anterior lo hice porque pensé que la skin del 8-bit iba a tardar mucho más en salir Pero no, salió al día siguiente A pesar de que se lo pregunté al Community Manager de habla hispana Pero me dijo que no sabía cuándo iba a salir Entonces, dicho lo cual, vamos a hacerlo como siempre Vamos a jugar una partidita con cada uno Y no va a haber cortes en el vídeo Independientemente de que se me vaya la luz O de que no se me vaya la luz Porque en mis vídeos nunca hay cortes Si se me va la luz, el vídeo se repite completamente Pero nunca vais a ver un corte en mis vídeos Ni en el de hoy, ni en el de mañana, ni en el de pasado, ni en el siguiente A partir de este momento yo os reto a que busquéis un vídeo mío con cortes ¿Vale? Si en algún momento sucede algo que no es favorable a la situación Bueno, pues se mete por ahí un poquito de salseillo Y cada uno que se lo tome como le dé la gana Que a mí me da completamente igual Porque al final esto es Yo qué sé, diversión Vamos con Tara Por cierto, he elegido Creo que el mapa Ah, vale, vale, han cambiado el mapa Perfecto, pensé que estaba en otro No, este mapa está bien Este mapa está bien Así que nada, vamos a empezar con Tara Y vamos a hacer sorteito de las tres skins Y vamos a sortear una skin adicional Del brawler Con el que pierda ¿Vale? Vale, no mola lo del Mortis aquí, no mola No, es que yo paso O sea, a ver si me entiendes No se me va a volver a ir la luz Ni de puñete la coña Con una vez es suficiente Vale, vamos a darle un poco de... Uy, tiene un poco lag igual o... A ver, estamos perdiendo mucho tiempo Me voy a por otra caja Además, yo las abro más rápido que él Así que... Tenemos bebida energética Lo cual es bastante interesante La vamos a coger Más que sea... Ulo Vamos a aprovechar esto Para coger caja rápido Tengo miedo, papi Un poquito de miedito Mira, tenemos aquí otra bebida energética Como ve que de un braquita Subruba Y nos la pillamos Bueno, la partida yo creo que va más o menos bien Vale Mis click Tenemos seis minas por ahí colocadas Y hay que tener el cuidadete De no comer... Ulo, otro batido ¿Podremos cogerlo? Otro batido ahí Listo La hemos borrado del mapa Tengo un bug con los audios No sé Se me hace como que digo los audios raros Vale Raca, 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 raca A ver... Oh, no lo pillé Igualmente tengo ocho, ¿sabes? O sea, quiere decir que puedes... Puedes posponer lo inevitable Todo el tiempo que quieras Pero te la voy a meter por el oje Vale Y así se juega con Tara No hace falta que se te vaya la luz Tampoco es tan difícil Digo yo Vale, vamos... Hemos jugado con Tara Vamos a jugar con... Con Vivi, ¿vale? Con Vivi vamos a dejar la de mis... La de... La de ocho bits para la última Porque es la que más... Es la más cara, ¿no? Recordar que, claro Ya voy a sortear una En caso de que tal Tendría que... Que sortear otra Haría doble sorteo Y yo me la tengo que comprar Son 900 gemas Es mucha pasta Os aseguro que me renta... Quedar bien con él ¿Vale? Porque es mucha pasta Pero bueno, yo me la juego Me la juego No se me va a ir la luz Lo juro Vale ¿Dónde está Vivi? Claro, es que tengo esto Ordenado por más trofeos Y me hago un lío monumental Aquí, Vivi Nos vamos a poner... La del escudo, ¿vale? A pesar de que la de correr En supervivencia Me llama la atención Porque... Tienes mucha ventaja corriendo Pero... Es un poco más segura La del escudo, ¿no? Tirirín Tirirín Vale, tenemos aquí Una cajita Que esta va a ser nuestra ¿Os imagináis que gano Las tres partidas? No quedaría muy bien La verdad Pero bueno Vale, tenemos dos cajitas Vale Tenemos cuatro cajas, ¿eh? Si somos listos Podemos quedar en un buen puesto ¡Oh, mierda! Vale Lo malo Lo malo es que quedan Diez Brawlers Necesito cargar la ulti Sea como sea A base de cositas así Ir dando básicos Vale, aquí no hay nadie A ver Ojo, que no hay nadie Y las pelotas Le vamos a zonear, ¿eh? ¿Listo? Vale Nos resucita Es una señal Quedan cinco Quedan cinco Y es que yo No descarto ganar Las tres partidas, ¿eh? Os lo digo en serio Porque ahora estoy concentrado A full HD Se me va a tirar ¡Oh! No he lanzado bien La barra home run Me cago en todo Me cago en todo No sé muy bien No sé muy bien Qué he hecho, tío No lo he hecho bien No lo he hecho bien Es evidente No he lanzado bien La barra home run Me cago en... Vale, vale Vale, hemos quedado quintos Vamos con 8 bits Se viene la movida, ¿eh? Son muchas gemas, ¿eh? Gente, yo os juro Por lo más sagrado Que voy a intentar jugar Lo mejor Posible Vale A ver Pasivo de resucitar Tengo que quedar Mejor que quinto Si quedo quinto Sería empate Tendríamos que repetir Tengo que quedar mejor Que quinto Si quedo mejor que quinto Entonces habría perdido Con Vivi A ver, también por una parte Quiero tener la de La de La del La del Virus ¿Vale? Porque Mora muchísimo, tío Vale, tenemos ya dos cajas Tenemos un rango de laberno, ¿eh? Vale Vale, me ha dado un básico Y está bugueado el audio O sea, no son pajas mentales mías No oigo los disparos de la Jessie Come un poquito ahí de pólvora Ahí hay una botella y tal, ¿no? Voy a intentar pillarla Primero vamos a asegurarnos De que aquí no haya nadie Porque los campers Ya me los conozco yo Listo Uno menos Yo creo que igual aquí puede haber alguien, ¿eh? ¡No! No me lo puedo creer ¡Coño! ¡Que resucito! ¡Que resucito! ¡Que se me había olvidado que resucitaba! Esto está siendo Lo más surrealista que he visto en mi vida Vale, 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 vale Se me han puesto aquí Se me han puesto de corbata ¡Ojo que hay mo... Vale, quinto ¡No, no, no, no! ¡Me va a matar! 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 ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Uh! ¡Wow! ¡Hemos quedado cuartos! ¡Hemos quedado en cuarta posición! Yo no sé ni cómo lo he hecho O sea, ha sido una suerte tremenda En cualquier caso El peor puesto es para Bibi ¿Vale? Así que Nos vamos a comprar la skin de Bibi Y vamos a tener que jugar otra partida Ahí el sorteo va a quedar de la siguiente manera Una de cada skin ¿Vale? Gente, no os quejaréis de los sorteos que hago, ¿eh? O sea, brutales ¿Vale? Y dos de Bibi ¿Vale? Y... Bueno, esto no queda aquí Ya sabéis que la serie se repite Y si os gusta Le dais un pedazo de like Para que pueda hacer Más vídeos de estos, ¿no? Si os mola Vamos a meterle gemas ¿Vale? ¿Cuántas necesitamos? Son 150, ¿no? Vale, pues van a ser La popular Y ya estaría todo listo ¿Vale? He hecho un corte en el vídeo Para que no veáis Como pongo la contraseña Y no me podáis Robar la cuenta Que ya os conozco, gente Que ya son muchos años Y tengo mucha experiencia en esto Y os conozco Y vamos a cogernos La de Bibi ¿Vale? Y tenemos que mejorar La quinta posición ¿Vale? Eso sería lo suyo Vale, vamos con Bibi ¿Dónde estás Bibi? Bibi de mis amores Que curioso es Que al final Me he comprado la skin Que menos me gusta De las tres ¿Vale? Porque la de Bibi Es una sacada La de Bibi A mí personalmente Me encanta Y la de Bibi Es la que menos me gusta Pero Así es el juego, gente O sea No siempre le sale Como a uno quiere Vale No, es que aquí No le voy a poder alcanzar Si hubiera tenido La otra pasiva Al Dynamite ese Me lo como con patatas Me lo frío En la freidora Vale No oigo los básicos Ahora oigo los del Dynamite Pero los míos no Tampoco oigo la barra con Ram Buah Pues no me He podido morir ahí Vamos a aguantar un poco aquí Porque la partida Está muy complicada Con esa Bibi ahí Vale El Dynamite Que se intenta proteger Me cago en la leche Tío Otra vez esto No, se ha quedado sexto Sexto Peor que antes Peor que antes Pues sabéis que os digo Que si empeoro Mi posición Lo que vamos a hacer Es sortear Tres Vamos a sortear Tres Bibi Un virus Y vamos a sortear Una Tara Las skins Y nada más gente Hasta aquí el vídeo del día Para participar en el sorteo Tenéis que ir al enlace En la descripción Que es de Twitter Y seguir las instrucciones Los ganadores Los daré el lunes De la semana Que viene Vale Tendremos todavía tiempo Para Para dar los premios O sea que hay tiempo Vale Y nada más gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós